¡A ver todos con las palmitas! ¡A ver todos con las palmitas! ¡A ver todos con las palmitas! ¡Exa 2013! ¡A ver todos con las palmitas! 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 Nunca se hais andumbrando un clima de mi corazón. Ay, San Dunga, sí, ay, San Dunga, no, ay, San Dunga, ay, mamá, amor, Dios. Ay, San Dunga, sí, ay, San Dunga, no, ay, mi alma, ay, mi corazón. Ay, San Dunga, sí, ay, San Dunga, no, ay, San Dunga, ay, mamá, amor, Dios. Ay, San Dunga, sí, ay, San Dunga, no, ay, mamá, de mi corazón. ¡Gracias!